Es que normalmente no hablo mucho antes de empezar la película porque me gusta como que la vean y ya después les comentemos. Pero como que sí creo que es interesante que la gente sepa que todo esto ocurre dentro de la Ciudad de México. La Ciudad de México es una ciudad gigantesca, multicultural y pasa muchísimas cosas. Y esta es una zona más o menos desconocida para el extranjero o para las personas que no la conocen bien. Y es una zona que a mí me gusta porque así era como se vivía en la Ciudad de México cuando se empezó a desarrollar como ciudad. Y entonces esa información la estoy dando nada más porque a pesar de que están los títulos de crédito al principio, me di cuenta que la gente no lo lee con toda la razón. Entonces es robada entera en la Ciudad de México y la gente no lo ve, pero claro, eso es mi culpa, evidentemente. Y entonces lo explico, no es porque sea necesario ni importante, pero creo que sí es un matiz que a la hora de verla se puede disfrutar un poco más. Y pues yo creo que ya es esto. Hablamos después para no hablar, hablo bastante. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias.